...vergonzoso. Lo tenemos en línea al hombre, a nuestro hacker. ¿Qué haces, Julito? ¿Cómo están? Voy a ir atajando ahora todas las puteadas. ¿Por qué todas las puteadas? ¿Quién te putea? Bueno, sí, onda como que me voy a tener que mudar a ciudad. A ver, quiero contarles algo porque ustedes saben que yo soy un tecnológico y el área mía es la tecnología y obviamente en la tecnología vos te basás en hechos y otra cosa es en la realidad que tenés en la mano. El domingo, cuando todos amanecimos con la noticia esta del reseteo de fábrica, siempre nosotros los técnicos estamos entrenados a que la persona que nos cuenta algo hasta no ir y ver la pantalla de qué se trata, no tomarlo en cuenta porque te lo está traduciendo. Cuando escuché reseteo de fábrica dije, ¿en qué condiciones es un reseteo de fábrica? O sea, vos no podés resetear un teléfono de fábrica por error o por equivocación, solamente el reseteo de fábrica se da porque vos querés hacerlo. Entonces ya eso me pareció demasiado grave, es ahí en donde empiezo a indagar un poco qué es lo que había pasado. Resulta que el tiempo fue avanzando, nosotros lo que sabíamos más que nada de la nota que hace Tuni Coleman y después empieza a salir y replicarse en otros medios como La Nación, es que el teléfono había sido o intentado periciar dentro del juzgado con la gente de la policía. Que después eso viaja a la PCA y la PCA dice, che, este teléfono, y ahí surge la frase, está reseteado de fábrica. Que después tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, frente a un aperito de la PCA que se para en un juzgado y dice, bueno, el teléfono este estuvo borrado, esto lo dice Farella, a las 6 de la tarde o 7 de la tarde, dice el teléfono fue borrado, no borrado, fue alterado o manipulado por un software externo al equipo que hace la pericia. Lo que parecía terrible, cuando lo empezás a traducir, se trataba de algún tipo de software que podía darle la capacidad al teléfono de poder ser aceptado por estos equipos que toman los datos del mismo y hacen la pericia. Ahora, ¿qué pasa? La leyenda que el aperito dice no es reseteado de fábrica, dice este teléfono, dice un warning rojo. Ese warning rojo es un teléfono que no funciona, es un teléfono que vos lo prendés, en vez de levantar y pedirte un pin, levantar y pedirte un patrón, exhibir una foto, una hora, en vez de hacer eso hay un warning que está rojo y dice warning y el teléfono no funciona más. Eso es lo que dice que ellos recibieron. Entonces la pregunta es qué pasó antes con ese teléfono. Y ese teléfono estuvo en poder un juzgado y una policía. Y vos para seguirte, porque vos das por supuestas un montón de cosas que yo no tengo idea. Warning primero es cartel de peligro, ¿no? De cuidado, digamos. ¿Eso pasa cuando vos intentás acceder al teléfono desde otro teléfono? Warning se puede dar por un montón de situaciones, por una rotura del equipo, por una manipulación del sistema operativo porque quisiste sacar información de ahí. Lo que sí, warning, no te va a dar es si yo, porque yo también me paro y en la situación de lo que está pasando, yo soy un atacante, voy a cometer un magnicidio y yo antes de hacer ese acto, en la esquina borro mi teléfono, lo pongo en el bolsillo, pero es mucha preparación. Y después no poner la bala. Ahora. O sea, ¿hacés todo eso? No, 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 está bien. ¿Y te olvidás de poner la bala en el cargador? Claro. Yo estoy tratando de poner hipótesis en esto donde hay huecos que son grises. Es, ¿por qué se puede dar un warning? ¿Por qué ese teléfono puede estar en ese estado? La primera pregunta es... Está bien, bueno, eso, pero pará, vamos por partes. Eso no pasó. Lo que vos decís, que el tipo lo borró antes, no pasó. O sea, supongamos que el teléfono llegó a las fuerzas de seguridad intactos. Porque nadie va... Bueno, perdón, perdón. Iba a decir una cosa que ahora dudo. Pero nadie va a un atentado dispuesto a que no lo detengan. Claro, por eso te digo. Ahora, lo que te digo es, lo que estoy tratando de recabar como información y hace unos minutos me estaban comentando, pero no lo pude chequear, es que aparentemente el teléfono se lo secuestra sin la batería, ¿sí? Y sin el SIM. O sea, puesto la batería en costado. O sea, el teléfono apagado en el bolsillo. Vos decís, ¿y por qué puede pasar eso? ¿Por qué vos andarías en la vida con un teléfono de ese estilo? Porque quizás fue la manera de esta persona de no ser percibido por las celdas frente a que iba a cometer semejante hecho. Si vos lo apagaste el teléfono, estoy haciendo hipótesis, si vos apagaste el teléfono, le sacaste la batería para decir, a mí nadie me va a triangular, nadie me va a encontrar en esta celda donde voy a cometer este hecho porque voy a escapar. Porque vos también podés decir, el atacante borró el teléfono antes de cometer el hecho. Entonces, ¿para qué le sacó la batería? Pero aparte, ¿para qué lo tiró? Si borró el teléfono, o sea, explícame para qué alguien va. Lo tirás en un tacho de basura. Claro, lo tirás en un tacho de basura. No lo tenés encima, claro. Exactamente. Julito, ayer yo te vi en el programa y presentaste una computadora y una valijita con cables, ¿no? Sí. Y dijiste que ahí estaba el programa y con una computadora como esa hicieron, justamente buscaron los datos. Y dijiste que algo, alguna manipulación hizo que rompieran el teléfono. ¿Podés explicar eso? Como caminamos todas las hipótesis que no lo rompió el propio atacante, tampoco tenemos verificación que el juzgado diga este teléfono acá cuando le pusimos la batería prendió, pedía patrón y tenía hora. Lo único que tenemos firme es que el aperito de la PCA dice que este teléfono llega acá roto. Entonces, ¿qué cosas pueden causar la rotura en el caso que lo hayan levantado ese teléfono encendido con toda la... O sea, funcional. Normal. La gente llega a la PCA roto es lo que pasó en el medio. Y en el medio, en el medio, lo que pudo pasar es un intento de pericia en el mismo juzgado. O un intento de manipulación para tratar de levantarlo y, ¿cómo es que se llama? Y poder peritarlo. Porque el tipo se negó a dar la clave. A partir de ese momento tuvieron que entrar justamente con equipos para entrar al teléfono. ¿Cómo hace, Julio, cómo hacen esos equipos para tratar de entrar sin la clave? ¿Qué hacen? ¿Prueban más claves? ¿Cómo hacen? Sí. En realidad es interesante porque, suponete, para levantar el patrón, cuando la clave es por patrón, se necesita una licencia premium de esta empresa para poder levantar el teléfono que tiene patrón. Ahora, cuando hay un código, el teléfono se conecta como si fuera un ser humano. ¿Qué es patrón? Para levantar el patrón, ¿qué es el patrón? Patrón es cuando haces esas rayitas en la pantalla del teléfono a mí de poner un código. La clave, pero hecha dibujito. Ah, cuando haces un dibujito, está bien. Exactamente. Entonces... Explica, Julio, porque no se entiende un carajo. Claro, ustedes son muy viejos, chicos. No, no, va, porque vos sos un pendejo, dale. Los mate. Bueno, entonces, cuando es código, cuando es código, que pones el código numérico para acceder al teléfono... Te pones un número, sí. Exacto. Lo que hace el aparato este es simular como si hubiera alguien en el teclado, pero lo hace de una manera muy sofisticada y empieza a probar las contraseñas. De hecho... ¿De dónde sacan? Le paso a contar esto, porque es interesante. Eso es más interesante. ¿De dónde sacan las contraseñas que pruebas? ¿Cómo hacen? Tienen una base de datos... ¿Qué número pone? Claro, tienen una base de datos de los números más comunes que hay en el mundo. Nosotros los seres humanos somos muy predecibles, y más cuando se trata de números. Entonces, cuando vos decís un password de cuatro, suponete un código de cuatro dígitos, esos cuatro dígitos te puedo asegurar que en el mundo se van a repetir mucho. Entonces, ellos al tener esa base de datos de casuística, de lo que hace la gente, el equipo este empieza a probar cuando es de cuatro, cuando es de seis caracteres, empieza a probar los seis o cuatro que más en el mundo se utilizan y empieza en esa orden de prioridad. Pero, perdón, si yo trato de hacer eso en un teléfono ahora mismo, en un momento, la máquina, el teléfono me dice pare de probar... Hasta que llegaste. Claro. Eso, ¿por qué no pasa cuando hacen esto en la pericia? Lógicamente, ellos violan la seguridad del teléfono y al violar la seguridad del teléfono tienen algunas características que pueden utilizar según el modelo, según el sistema operativo, es todo un montón de según. En donde vos ponés el teléfono y el equipito este inyecta un software ahí adentro que le va a dar estas capacidades de poder tener más intentos, no tener que esperar y otro tipo de suspicacias, ¿no? Y estos equipos tienen un montón de técnicas, no es que hay una técnica lineal en la cual ellos utilizan siempre como si fuera una receta, sino que tienen receta para cada tipo de teléfono, para cada tipo de entorno, para cada tipo de sistema operativo que utiliza el teléfono. Todas esas combinaciones de qué teléfono, qué sistema operativo, hacen distintas recetas que con ese equipo ellos pueden usar para sacar los diferentes tipos de información que pueden sacar. lo que, si ustedes que son dos periodistas hiper reconocidos, yo, si me decís a mí qué preguntaría en este momento y cuál es la pregunta que resuelve todo, si esto fue un gran zafarrancho o fue un gran malentendido entre el juzgado de la PCA y la PGA, como lo dijo, digamos, Aníbal hoy acaba de decir que ellos no tocaron que estuvo todo bien, que fue una maravilla. Yo, la pregunta de oro que haría en esto y de ahí en más construyo para arriba es, señores del juzgado, ustedes recibieron un teléfono que estaba en condiciones de ser operado, o sea, yo le ponía la batería al teléfono y el teléfono encendía, tenía clave, funcionaba, está bien, estaba bloqueado, pero estaba la hora, la pantalla prendía, o cuando ustedes en el juzgado, antes que lo toque nadie, pusieron la batería, y el teléfono ya marcaba un warning. Esa es la pregunta del millón que el juzgado tiene que resolver y nadie cuenta, ni al ministro que quiere defender su actuación, ni tampoco el juzgado que está procediendo, quizás yo soy un inocente y no lo tienen que contar, pero esa es la pregunta que resuelve todo lo que vino más adelante. Si en este caso ese teléfono estaba roto desde el momento que se lo detiene a la persona, ahí entramos en las hipótesis que pergeñábamos más al principio, que es un tipo con un teléfono roto porque no lo tira, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la pregunta que resuelve absolutamente todo, ese teléfono en el momento del secuestro, estado operativo, sí o no, y de ahí construís. Claro, está bien, está bien, porque el teléfono se lo muestran, lo abren de un sobre, se lo muestran al sabag este, al asesino, y él dice yo no quiero dar mi clave y a partir de ahí empieza el teléfono a tener un camino y ese camino termina en la PCA con una supuesta custodia, ¿no? Claro, Eduardo, pero pensá esto, todo eso que nosotros elaboramos, desde nosotros a escuchar se le pidió el código de bloqueo y no lo entregó, no sabemos si fue con el teléfono en la mano al lado del imputado diciéndole abrilo, porque eso significaría que el teléfono estuviera operativo, que es lo que yo estoy preguntando. Estaba el defensor oficial, el tipo. Si esto fue rutina, si esto fue rutina de señor, siéntese, usted está alta, se lo acusa de esto, quiere entregar el, o sea, a mano alzada escribiendo, ¿sí? el acta, es otra cosa porque el teléfono no está presente, no sabemos si está operativo. Por eso digo, si acá hay que contestar una pregunta y yo les pido a toda la gente que tiene honestidad en este momento que estamos viendo tan intenso responder una sola pregunta que sea si ese teléfono está operativo o no al momento del secuestro. Es lo único que tienen que responder. El resto es la historia que se está viendo en este momento. Pero esa es la pregunta que tiene que responder. ¿El teléfono va a la PCA porque la PCA se supone que tiene un programa que es mejor que el de la federal? Se supone que sí. Son licencias, ¿sí? Son distintos tipos de licencias. Igual, cuando nosotros hablamos de capacidades, son licencias. ¿Qué es una licencia? Es que vos pagás más o tenés un producto, viste, tengo el Windows Pro y otro que tiene el Windows 11, qué sé yo. Es licencia que se paga. Entonces, vos la tenés paga, vos tenés la más actualizada, bueno, ¿cuántos salen en esa licencia? ¿A un premium? Digamos que dicen que la PCA tiene uno premium que la policía no tiene. Claro. Cuesta cientos de miles de dólares arriba de los 200 mil dólares. No, no, eso es un número interesante, pero, de nuevo, no es un número que en el presupuesto igual. Pero en el presupuesto del país no es nada. No, me llama la atención que la federal no pueda tener eso. No, no, pero más allá de tenerlo, cuando vos tenés un caso de este tipo, es muy posible que toda la gente de la Policía Federal esté hipercapacitada. Y la PCA también y Gendarmería también. Y que seamos un país de vanguardia en este tipo de pericias. Ahora, frente a un acto que es casi un magnicidio o un intento de magnicidio que tiene en vilo todo un país y se están jugando todo tipo de cosas, vos no podés recar solamente en la fuerza. Vos tendrías que haber pedido ayuda externa a la empresa que estás usando para hacer la extracción, para que simplemente te den soporte. Y los tipos, vos después podés contar, ¿saben qué? Salió mal el procedimiento, pero ¿saben qué? Estaba la gente de los equipos que avaló todo el procedimiento que nos fue guiando y aún así salió mal como cuando vos traés un súper cirujano, el más experto del mundo a salvar una persona que es demasiado importante en un lugar. Ese teléfono era demasiado importante, pero sin embargo no pidieron ese tipo de ayuda, lo hicieron solos y quizás o intentaron hacerlo solos y quizás eso también entorpece porque vos ahí siempre te quedás con la sensación de nuestra policía está tan sofisticada como todas las policías del mundo y tiene tantos casos y maneja tantos casos con el resto del mundo y quizás no. Y la empresa que desarrolló estos equipos sabe menos que nuestra policía de cómo operarlos, no, son los que los hicieron, deben saber más. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que dirimir cuando vemos este tipo de casos que es la magnitud del caso. Seguramente la policía está hipercapacitada para hacer cualquier tipo de casos y tener un grado de pericia, pero cuando se trata de estos casos que envuelven todo un país es necesario que la transparencia sea de lado a lado y la idoneidad de la gente que opera no puede ser cuestionada o escasa de recursos. En este caso es escasa de recursos también. Gracias, Julio. Gracias, Julio.